Nos hemos dirigido a informarnos sobre los requisitos para poder habilitar un evento familiar, porque nosotros acá en Volcán son eventos familiares los que llevamos adelante, somos familias que hacemos el carnaval y la verdad que estamos muy preocupados por la cantidad de requisitos que nos están exigiendo. Un plan de contingencia que es imposible poder llegar, también nos están pidiendo garantías. La verdad que para poder habilitar un evento, un fortín que es sin fines de lucro, al aire libre y sin cobro de entrada, más o menos rondan los 50.000 pesos que tenemos que disponer las instituciones para poder realizar nuestro carnaval. La verdad que estamos muy preocupados, queremos que el gobierno revea esta situación y que sea un poco más flexible, porque estos son eventos culturales que hacen a nuestra cultura, a nuestras raíces. Y bueno, sea como sea, nosotros por supuesto vamos a seguir con las actividades que tenemos programadas. Tenemos el apoyo del municipio, así que bueno, vamos a seguir adelante. Y bueno, apelamos una vez más a la gente del gobierno que pueda flexibilizar un poquito todos los requisitos que nos están exigiendo. Volcán es un caso especial en donde trabajamos todas las comparsas unidas, en donde trabajamos, ¿no es cierto? Es el único lugar en donde tenemos corzos, nos están pidiendo para la habilitación también de estos corzos que son gratuitos, nos están pidiendo también un plan de contingencia. Imagínate, son cinco noches, tenemos que tener 100.000 pesos para poder habilitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.